Hola Hola Aquí estoy de mucho y muy bueno para mi Estoy amada Estoy amada con Tay Se esta pasando De que te de Muy contento De que yo hago coprir Y nada más Y me termino en el final El beso de Rey Me voy con mucho corazón hasta la mitad ¡Grabando yo! ¡Ay! ¡Te quiero gusteando! ¡Te amo! Aquí es la cinta de... Yo le cinta de... La cinta de Chavo Y yo estoy grabando Y yo lo que me respondo Y quiero yo... Yo que voy por allá, que es el camino de México ¡Chau! ¡Te quiero!